Hay que hacerle énfasis a la población de lo que es diferenciar la lista de espera con lo que es la mora quirúrgica. Actualmente, como lista de espera, hay un total de 12,822 pacientes a la espera de su intervención quirúrgica, pero la mora es de 7,430. Actualmente, como Secretaría de Salud, estamos trabajando en lo que es el plan de abordaje para la reducción de la mora quirúrgica, el cual ya comenzamos desde hace un par de semanas. También se están realizando distintas actividades por parte del Hospital Escuela, podemos mencionar que se están realizando lo que son brigadas a distintos hospitales, como la semana pasada se realizó brigada al Hospital de Atlántida y al Hospital del Sur, en el cual se realizaron cirugías pediátricas. Por lo general, las demandas que presentan son cirugías programadas, podríamos decir, como ser de hernia, de vesícula, así como también esto que afecta un poco a que se lleven a cabo estas cirugías, son las que aparecen de emergencia, como ser por algún accidente, ya sea automovilístico, motocicleta. Entonces, estas cirugías que aparecen de emergencia tienen que ser atendidas, y esto quizá le quite un poco el cupo a alguien que ya tenía programada una cirugía, por eso es de hacer énfasis en lo que es usar casco, manejar precavidamente, y demás opciones que pueda tomar la persona para evitar tragedias. Hay distintos factores, ¿verdad? Uno, por ejemplo, la que tenemos en énfasis, que venimos arrastrando esta mora de lo que es la pandemia, ¿verdad? Debido a la pandemia, esta mora se incrementó. Esa es una mora que viene de años atrás, se va saliendo uno, va entrando otro, y esto nos lleva a que se vaya acumulando, pero con este plan de abordaje tenemos en cuenta que la vamos a poder reducir.